Música Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso e inigualable Y un quince en escala y hora diez Eres el aura y el poder, que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Si ves mi droga y me causas defectos Veo arco iris, estrellitas y el vil Y que esta noche se vea en el celso Que minutos llegan horas, devorándote mujer Eres algo, desea, fue exquisito, vencita sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Y baby, you, you are my lady It's what I'm saying, you make me complete Or you can feel my lady The king Space king Eres algo, desea, fue exquisito, vencita sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Y de mí, you are my baby, you are my lady You make me complete Girl, blue